Música Amigos, bienvenidos a otro nuevo videito Música Acabo de llegar a este viajecito y pues obvio voy a desinfectarme, a retirarme el cubrebocas y hace mucho, mucho calor Otra ocasión me fui a este lugar llamado San Martín Texmelucan donde se ubica un tianguis de ropa y realmente de muchas cosas hay variedad de cosas y que es muy pero muy 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 grande muchos distribuidores de Puebla o cercanos a este lugar se van a surtir allá a hacer sus compras para revenderlas en otras partes entonces me di a la tarea de que, bueno no tanto a la tarea sino que tuve una reunión de trabajo cerca de ese lugar y aproveché y dije, interesante, ¿por qué no vamos a ver cómo está este tianguis enorme en estos tiempos de cuarentena? ya saben que no se puede nombrar en YouTube ese bicho raro y bueno amigos, ya una vez cerca de ahí dije, por favor estaciónense aquí que debo de pasar a grabar, a hacer unas tomas porque también, bueno no sé si en muchas partes pero al menos aquí, como en la Ciudad de México por ejemplo hay muchos lugares como Tepito, como el Mercado de la Merced donde no te dejan grabar, o sea si te ven con tu teléfono, con tu cámara ya están así como, que amigo, ¿qué estás grabando? ¿para dónde lo estás grabando? simplemente por el hecho de que hay muchos espacios que venden cosas bueno, de hecho piratería, ¿verdad? y entonces también venden muchas cosas clonadas y pues es ilegal y por ese motivo es que pues no quieren que grabemos sus diseños pero bueno, les hice unas pequeñas tomas ya que para empezar no podía tanto grabarme hablando porque había demasiada música, demasiado ruido de los vendedores y aparte derechos de autor y no me iban a escuchar entonces fue todo un caos y dije bueno, está bien entonces en esta ocasión hice unas tomas de todos los negocios más que nada para compartirles como a pesar de esta nueva forma de vida de usar un cubrebocas que hay actividad o no hay actividad ustedes lo van a ver ahorita en estos videitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ustedes acaban de ver estos videoclips donde grabé todos los puestos la gente, o sea para ustedes díganme, comentenme aquí abajito es mucha gente en estos tiempos o es muy poca, es algo normal no sé, yo no voy a decir nada y pues ya entonces quería compartirles esto pues ya que estamos viviendo una época muy, muy difícil y pues que es una nueva forma de vida andar con el cubrebocas con tu gel antibacterial y pues recordarles que se cuiden que se cuiden amigos a veces es indispensable o ahorita es muy necesario quedarse en casa pero muchas personas ya no pueden estar en casa porque hay que trabajar y acoplarnos a esta forma de vivir de hoy en verdad espero sea de su agrado estas pequeñas tomas ya que no es lo que estoy acostumbrada a grabar de los viajes pero realmente no he querido arriesgarme tanto como ir a conocer algún lugar porque sí estoy empezando a salir pero con un poquito de medidas de seguridad y ahí voy y ahí voy manejando la situación poco a poquito pero ya después en verdad poco a poco espero mostrarles más lugares bonitos pero este me pareció un lugar importante debido a que es muy concurrente y ahorita en estos tiempos pues ver cómo se encontraba todo ok amigos y como siempre aquí vamos con un poquito de información y les cuento que este tianguis incluye muchas cosas ustedes pueden encontrar ahí desde fruta verdura comida mucha comida ropa e incluso tienen una zona de vehículos y un lugar que se llama el ferrocarril de las herramientas así es amigos ahí encuentran muchas herramientas para todo tipo de trabajos este lugar anteriormente se ubicaba en el centro de la ciudad pero debido a su gran crecimiento me informan que el 13 de mayo de 1994 lo ubicaron en esta zona de San Lucas a Toyatenco y algo muy interesante que este tianguis mide 35 hectáreas así es 35 imagínense lo grande de este tianguis ahora entienden por qué hay demasiadas pero demasiadas cosas en serio ustedes pueden encontrar de todo hasta lo que no se imaginen de hecho hay muy poquitos o sea son como muy contados y sin exagerar tal vez 5 lugares donde vendan ropa o lo que sea pero de marca ya después de ahí todo es clon y ropa americana ropa usada todo así y de verdad o sea muy 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 barato y también por mayoreo y bueno les cuento que a este lugar viene mucha gente así como de Oaxaca Chiapas Guerrero y lugares cercanos y este tianguis actualmente abre domingo y lunes pero lleguen antes del mediodía porque respecto a la cuarentena están cerrando muy temprano la gran vista de esos volcanes con mi clima favorito así nublado nublado y amigos ya que no te dejan grabar porque venden piratería y en estos tiempos de cuarentena de verdad me sorprendió la cantidad de gente si eres nuevo por acá permíteme darte la bienvenida y presentarme hola mucho gusto yo soy tu amiga Dox bienvenida a este aparto lugares fantásticos y maravillas de México como pueblitos los que